Examen de manejo de Michigan 2. Pregunta 1. ¿Qué significa una luz amarilla intermitente? Continúe con cuidado. Unión de flujos vehiculares. Deténgase completamente. Cruce de peatones. Respuesta. Continúe con cuidado. Pregunta 2. Si usted bebe alcohol socialmente, ¿qué le ayuda a garantizar la seguridad al manejar? Beber café antes de manejar. Dejar de beber media hora antes de manejar. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. Tomar una ducha fría antes de manejar. Respuesta. Ir a casa con un amigo que no haya bebido. Pregunta 3. ¿Las calles se ponen muy resbalosas? Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. El día después de llover. Justo después de que para la lluvia. Pregunta 4. ¿Cuándo ha estado lloviendo por una hora o más? Respuesta. Por los primeros 10 a 15 minutos durante una tormenta. Pregunta 4. ¿Qué debe hacer usted al ver esta señal? Pregunta 5. ¿Cuándo maneje la niebla? Bajar la velocidad y ceder el paso a los trenes. Detenerse. Estar atento de una estación de trenes más adelante. Respuesta. Pregunta 5. ¿Cuándo maneje la niebla? Pregunta 6. ¿Esta señal significa qué? Pregunta 6. ¿Están prohibidas las vueltas en U? ¿Puede continuar si el camino está despejado? Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado. Todas las anteriores. Respuesta. Está a punto de entrar a una calle de un solo sentido en el sentido equivocado. Respuesta. Pregunta 7. ¿Si quiere salir de una autopista pero se pasó la salida, debería? Dar una vuelta en U por el medio. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Estacionarse en la cuneta y manejar en reversa hasta la salida. Parar a un oficial de policía para que lo escolte hasta la salida. Respuesta. Salir por la siguiente salida y bajar de la autopista por allí. Pregunta 8. ¿La distancia de freno se ve afectada por? La condición de sus frenos y ruedas. La condición del pavimento. La velocidad a la que va el vehículo. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 9. ¿Esta señal significa? Baje la velocidad o deténgase. Debe detenerse completamente. Deténgase de ser necesario. Maneje con precaución y esté preparado para detenerse. Respuesta. Debe detenerse completamente. Pregunta 10. ¿Esta señal significa? Curva pronunciada a la derecha. Otro camino se une desde la derecha. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Camino serpenteante más adelante. Respuesta. Respuesta. El camino de más adelante dobla de forma pronunciada a la derecha y luego a la izquierda. Pregunta 11. ¿Los conductores que comen y beben al manejar? No cometen errores. Tienen problemas manejando despacio. Tienen problema controlando sus vehículos. Son mejores conductores porque no tienen hambre. Respuesta. Respuesta. Tienen problema controlando sus vehículos. Pregunta 12. Si un vehículo con luces altas viene en su dirección, usted debe mirar a... del camino. Pregunta 13. ¿Esta señal significa? El lado izquierdo. El lado derecho. Ambos lados. Respuesta. El lado derecho. Pregunta 13. ¿Esta señal significa? Pregunta 13. ¿Esta señal significa que... Hay una zona de no rebasar. Cruce bajo de vía del tren. Hay un cruce de peatones. Hay un camino serpenteante. Respuesta. Cruce bajo de vía del tren. Pregunta 15. ¿Esta señal significa? No dar vuelta hacia la izquierda. No hacer vuelta en U. No dar vuelta. No dar vuelta hacia la derecha. Respuesta. No dar vuelta hacia la derecha. Pregunta 16. ¿Esta señal significa? Todos los vehículos deben continuar recto. Un camino se une desde la derecha. No debe dar vuelta a la derecha. Todos los vehículos deben dar vuelta a la derecha. Respuesta. Un camino se une desde la derecha. Respuesta. Pregunta 17. ¿Deje un espacio más grande de colchón al detenerse? En una señal de par. En una intersección. En un área de peaje. De subida en una inquinación. Respuesta. De subida en una inquinación. Pregunta 18. Si usted ve esta señal negra con amarillo, ¿significa qué? Debe desviarse a la derecha debido a una zona de construcción. Hay una intersección más adelante a la derecha. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. El camino a la derecha es solo para tráfico de un solo sentido. Respuesta. Baje la velocidad porque el camino cambia de dirección en un ángulo extremo. Pregunta 19. ¿Cualquier cosa que requiera que usted podría causar un choque? Apartar su atención de la tarea de manejar. Quitar las manos del volante. Aparte los ojos del camino. Todas las anteriores. Respuesta. Todas las anteriores. Pregunta 20. ¿Preparar un cigarrillo y fumar al manejar? Son actividades distractoras. No son actividades distractoras. No afecta sus habilidades de manejo. Ayuda a mantener la alerta del conductor. Respuesta. Son actividades distractoras. Pregunta 21. ¿Para revisar su punto ciego antes de cambiar de carril, usted debe Mirar en el espejo lateral izquierdo. Mirar en el espejo retrovisor interior. Mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que quiere moverse. Mirar en el espejo lateral derecho. Respuesta. Mirar sobre su hombro en la dirección hacia la que quiere moverse. Pregunta 22. ¿Para cambiar de carril, usted debe Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril? Señalizar, revisar sus espejos y cambiar de carril. Señalizar y cambiar de carril. Revisar sus espejos, señalizar y cambiar de carril. Respuesta. Señalizar, revisar sus espejos, revisar su punto ciego en la dirección hacia donde quiere moverse y cambiar de carril. Pregunta 23. Esta señal significa Intersección más adelante Tráfico de doble sentido más adelante Autopista dividida más adelante Vehículos en cuatro carriles más adelante Respuesta. Tráfico de doble sentido más adelante Pregunta 24. ¿Su primera reacción ante una situación de visibilidad reducida debería ser Encender las luces delanteras Encender su limpia parabrisas Buscar las marcas del borde de la vía para que le ayuden a guiarse Bajar la velocidad Respuesta Bajar la velocidad Pregunta 25. ¿Es importante bajar la velocidad? En caminos delgados o serpenteantes En intersecciones o cruces de vías de tren Cuando el camino está húmero o resbaladizo Todas las anteriores Respuesta Pregunta 26. Esta señal indica La vía puede estar resbalosa cuando está húmedo Hay una serie de curvas más adelante No se permite dar vuelta en esta vía El camino es más angosto adelante Respuesta Hay una serie de curvas más adelante Pregunta 27. Para prepararse para cualquier cosa que aparezca más adelante en el camino Usted debe Mantenerse enfocado en el centro del camino Manejar con su pie izquierdo descansando ligeramente sobre el pedal del freno Revisar continuamente todo el camino y las cunetas Mirar fijamente hacia adelante todo el tiempo Respuesta Revisar continuamente todo el camino y las cunetas Pregunta 28. Puede evitar los riesgos de choques relacionados con el alcohol al Decidir que no va a manejar antes de empezar a beber Simplemente diciendo no, gracias Estoy manejando si alguien le ofrece una bebida Ninguno de los anteriores Llamando a un taxi Respuesta Ninguno de los anteriores Pregunta 29. Esta señal significa Hay peatones caminando junto a la vía más adelante Cruce de peatones más adelante Esté atento de los trabajadores en la vía Los peatones no deben cruzar por aquí Respuesta Cruce de peatones más adelante Pregunta 30. Esta señal significa que Si da vuelta a la izquierda en verte, se da el paso Hay señales de tránsito más adelante Hay una zona de no rebasar Hay una rotonda más adelante Respuesta Hay señales de tránsito más adelante Pregunta 31. Esta señal significa Autopista de cuatro carriles más adelante Autopista dividida más adelante Fin de autopista dividida Pregunta 32. Cuando usted conduce en autopistas grandes Esté listo para reaccionar peligros en la vía Mantenga sus ojos en movimiento Esté alerta Todas las anteriores Respuesta Todas las anteriores Pregunta 33. Cuando maneje en calles resbalosas, usted debe Dar vuelta más lentamente Acelerar rápidamente Cambiar rápidamente de carril Frenar fuerte Respuesta Dar vuelta más lentamente Pregunta 34. Cuando manejan el tráfico, es mejor Manejar al ritmo de los demás vehículos Manejar más lento que el resto de los vehículos Fluctuar su velocidad para mantenerse alerta Manejar más rápido que el resto de los vehículos Respuesta Manejar al ritmo de los demás vehículos Pregunta 35. El deslizamiento en el agua usualmente es causado por Detenerse excesivamente Dar vuelta repentinamente Velocidad excesiva Detenerse repentinamente Respuesta Velocidad excesiva Pregunta 36. Si un conductor que se acerca se dirige hacia usted en su carril, usted debe Gire el volante a la izquierda, suene la bocina y frene Quédese en el centro del carril, suene la bocina y frene Gire el volante a la derecha, suene la bocina y frene Gire el volante a la derecha, suene la bocina y acelere Respuesta Gire el volante a la derecha, suene la bocina y frene Pregunta 37. La edad mínima para poder beber alcohol en este estado es de Años 9 20 21 18 Respuesta 21 Pregunta 38. Es mejor mantener un área de colchón Solo frente al vehículo En la parte derecha e izquierda de su vehículo En todos los lados del vehículo Solo en la parte trasera de su vehículo Respuesta En todos los lados del vehículo Pregunta 39. ¿Cuándo cambie de carril, puede revisar su punto ciego o al Usar el espejo retrovisor interior Usar el espejo retrovisor exterior Usar tanto los espejos retrovisores interiores como exteriores Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro Respuesta Voltear la cabeza y mirar sobre su hombro Pregunta 40. Un conductor debe estar muy alerta por motociclistas, ciclistas y peatones ¿Por qué? Tienen el derecho de paso Obedecen reglas de tránsito distintas No tienen espejos retrovisores Es difícil verlos en el tráfico Respuesta Es difícil verlos en el tráfico Gracias por ver este video y deseo que obtiene su licencia de conducir pronto ¿Cuál es tu opinión? Obedecen reglaseltas Es difícil verlos Actual Es difícil verlos Es difícil verlos Es difícil verlos Gracias.